La hora, buenos días, que hora es, hola Fer, buenos días Richie, que hora son el día de hoy, alguien sabe la hora exacta, 8.50, estamos descargando, buenos días, buenos días, hey mi Rocky Hey Charlie, ¿no quieres bajar la 4? Compadre, compadre, ¿cómo están? ¿Por qué? Bájela, ¿quieres blojera o qué? A ver acá, compadrito, buenos días, estamos ya en la, hola Cristi, las niñas ya están, ay perro, mira, ahí está toda la raza, Pepe, Gloria, buenos días, va para el YouTube, aquí estamos en Monterreal, 11 de febrero, ahí está Pepe y Gloria, listos listos para la aventura, la nieve ahí está arriba, y un chorro de, tenemos nieve de vainilla también allá adentro y de fresa, yo acá estoy también, ahí viene mi amigo Luis, Luis Listo el equipo de los Rodríguez, todos estamos, allá está, Pasquel Ahí estamos, ya listos para la ruta, Pasquelito, acá estoy, acá estoy, good morning, listos para la ruta, la salida, hola, estamos todos preparándonos Mi compadre Mi compadre